Sofrerte no se inteligencia de lo que entes mi Desde la muerte me levanto, te puedo decir Que tengo tu nombre en mi lista, como lo escribí Una vida, una y otra Lo que me haces que hacer, lo que me haces que hacer Tan solo mira de lo que me haces que hacer Lo que me haces que hacer, lo que me haces que hacer Tan solo mira de lo que me haces que hacer Tan solo mira de lo que me haces que hacer